El Extraordinario Mundo de la Salud ¿Qué causa la narcolepsia? ¿Cómo se la puede tratar? ¿Cuál es el impacto que tiene este en la vida cotidiana de las personas? Pues eso lo exploraremos hoy junto a Michelle Villasís y un experto en el tema, aportando desde la perspectiva médica, científica y humana. Hola Michelle. Hola Esteban, amigos televidentes, bienvenidos. Atentos, porque el tema de hoy es muy importante, así que no se duerma, vamos a conocer las señales de alerta de la narcolepsia y los consejos para tener un sueño reparador. Quizás es la primera vez que usted escucha la palabra narcolepsia y se imagina muchos significados, pero ¿será que la gente en las calles sabe de esto? Veamos qué nos dijeron. ¿Sabe usted qué es la narcolepsia? No. Estamos consultando a la ciudadanía a ver si sabe lo que es la narcolepsia. ¿Ha escuchado? No, nunca. ¿Sabe que estamos haciendo una consulta a ver si la ciudadanía sabe qué es la narcolepsia? ¿Qué es la narcolepsia? ¿Qué es una enfermedad o qué? Ajá, una enfermedad, la narcolepsia. Sí, una enfermedad que es muy peligrosa y hay que tratarse con el médico y estar con los medicamentos para que no contagie a las personas. ¿Sabe qué es la narcolepsia? ¿Alguna vez ha escuchado? ¿Y usted ha escuchado? No. No tengo conocimiento, señor. ¿Ha escuchado trastorno del sueño? Con otro nombre, ¿no? Almuerzo y me quedo dormido en el comedor. ¿Qué tal? ¿Nunca ha escuchado? No. Le explico, es cuando usted está despierta y de un momento a otro se queda dormido, un trastorno del sueño. Ah, es eso. ¿Sí le ha pasado? Sí. ¿Sabe que estamos haciendo una encuesta para ver si la ciudadanía sabe qué es la narcolepsia? No. ¿Nunca ha escuchado? Un trastorno del sueño. Ah, sí. A mí me ha pasado muchas veces. Hasta en el autobús me duermo. Pues la narcolepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta la capacidad del cerebro para controlar los ciclos del sueño y vigilia. Los individuos con narcolepsia experimentan periodos de somnoliencia diurna extrema y episodios de sueño incontrolable. Vean ustedes que a veces la narcolepsia puede ser provocada por una pérdida repentina del tono muscular. Eso se llama como cataplegía, es decir, parece que se decae. Vean ustedes que esto puede desencadenarse por emociones fuertes, a veces la risa. Vean ustedes que la narcolepsia se divide en dos tipos principales. La mayoría de las personas tienen narcolepsia tipo 1 y que viene acompañada de esta famosa cataplegia. Vean ustedes que esta cataplegia sin narcolepsia también es denominada tipo 2. Es importante que ustedes entiendan que aunque la narcolepsia es una condición poco común, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, obviamente en los Estados Unidos se estima que alrededor de 125 mil hasta 200 mil personas lo padecen este trastorno solamente en los Estados Unidos. Y esto representa más o menos 40 o 50 personas por cada 100 mil personas. Sin embargo, este número exacto pues no se conoce porque hay personas que no se sabe si es que la tienen o no. Vean ustedes que el diagnóstico es complicado y básicamente si no sabemos, pues no informamos. Hoy por hoy, pues ustedes tienen que saber que los síntomas de la narcolepsia incluyen la somnoliencia diurna, en el día estoy cansado, la cataplegia, pierdo el tono muscular. Vean que de esa forma los músculos igualmente parece que hay gente que inclusive se puede caer. La parálisis del sueño también puede ser común. A veces viene acompañada de alucinaciones en estos pacientes cuando se duermen o cuando se levantan. Esta se les llama alucinaciones vívidas y a menudo pueden ser inclusive aterradoras. Esto de aquí puede ocurrir al inicio del sueño, pero también cuando se levantan. El diagnóstico, como ustedes pensarán, de la narcolepsia es un desafío. No todos los síntomas son presentes en todas las personas. Se pueden superponer para otras patologías. Se basa principalmente en la historia clínica de un paciente y se debe confirmar pues mediante las pruebas del sueño. Estas son usualmente la polisonografía, que es un test de latencia múltiple del sueño y lo hacen los especialistas. No existe cura para la narcolepsia, pero hay medicamentos que pueden ayudarnos a retomar nuestro estilo de vida, es decir, manejar los síntomas como el sueño o el decaimiento. Y estos usualmente son estimulantes, son medicamentos que ayudan a que esta cataplepsia disminuya. Vean ustedes que también es importante entender que esto regula los ciclos del sueño, cambiar los estilos de vida. Muchas veces puedo tratar de obligarme a permanecer despierto más tiempo para dormir de corrido más de noche. Y vean ustedes que es importante pues entender que la dieta saludable, la rutina de ejercicios, el apoyo psicológico y obviamente la guía del neurólogo o del especialista en sueños son fundamentales. Ahora ve que hemos entendido sobre esta enfermedad, pues vamos a darle paso a Michelle para que nos cuente qué tenemos a continuación. Michelle. Amigos en casa, tenga listo un papel y lápiz porque vamos a evaluar si tenemos señales, síntomas sobre el trastorno del sueño. Además, conoceremos los tratamientos para ponerle fin al mal dormir. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y les contamos que más de dos millones de personas en el mundo sufren trastornos del sueño, como la narcolepsia. Esta específicamente suele aparecer entre los 15 a 39 años. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Al ser una enfermedad para una persona puede tardar hasta 10 años en ser diagnosticada. La buena noticia es que hay tratamientos muy efectivos. Preparen en casita su papel y lápiz porque ahora vamos a evaluarnos para identificar si tenemos trastornos del sueño. Y también conoceremos estudios para mejorar nuestra calidad de vida. A pesar de que intentas permanecer despierto continuamente, ¿no lo consigues? ¿Te has quedado dormido conduciendo? ¿Cuando estás enfadado o alterado, sientes que te mareas? Si todas tus respuestas fueron sí, atento, porque podría ser narcolepsia. ¿Datos exactos del país como tal no existen? De seguro ya empezaste a sospechar si tienes esta enfermedad del sueño. Aquí otras señales de alerta. Primero, si ronca por las noches, si la pareja o la persona con la que duerme ha evidenciado que deja de respirar o tiene pausas durante la respiración en el sueño. Si durante el día tiene una hipersomnia diurna. ¿Qué significa esto? Que se queda dormido fácilmente en diferentes circunstancias habituales, como de pasajero en un auto o en una sala de espera o viendo televisión o hace habitualmente una siesta después de las comidas. Hay personas que se quedan durmiendo, se quedan dormidas mientras conversan. Y atentos padres de familia, porque los más pequeñitos en casa pueden padecerlo. Cuando sus niños no rinden académicamente, cuando se duermen en la escuela, cuando pierden estos periodos de concentración, de atención, son bastante importantes y son los principales signos de alarma. Hay otras cosas que pueden influir al sueño. Es la obesidad, el perímetro del cuello, cuando esta es mayor a 40 centímetros, por ejemplo, sabemos que se incrementa el riesgo o un caso de hipertensión mal controlada. Tranquilo, si ya detectaste las alertas, estos especialistas podrían evaluarte. Los neumólogos se encargan también, algunos otorrinos o los neurólogos. En la actualidad existen varios estudios para detectar y controlar la narcolepsia, como la polisomnografía. Evaluamos la actividad cerebral durante la noche para saber si ese sueño es efectivo o no, si está el paciente llegando a un sueño profundo o si está quedándose en fases superficiales por estos despertares. Hacemos por la medición del capnógrafo, que nos ayuda a medir cuánto CO2 hay durante el sueño nocturno, a ver si hay un exceso de CO2 o una falta de oxígeno. El paciente debe llegar al sitio donde está el aparato y los técnicos a dormir en el lugar. También existe la poligrafía respiratoria. Nos da los variables de movimientos tóraco-abdominales, la saturación de oxígeno y nos dice cuántos eventos de esto ha tenido el paciente. Esto se puede hacer en casa sin necesidad de un laboratorio especial, se conecta, el paciente se lo hace en su domicilio y luego regresa con el aparato y se pueden evaluar los resultados. Recuerda que la prevención será tu mejor aliado. Pero es muy importante que este tipo de pacientes deben llevar un control estricto. ¿Por qué? Porque son personas que pueden caer en un sueño profundo con alteraciones de la conciencia, inclusive que pueden poner en riesgo la vida. Vean ustedes qué importante. Ya damos continuación, pero ahora con un invitado especial quien sufre de males relacionados al sueño. Edgar Rodríguez, que nos va a contar un poco sobre su historia, mi querido Edgar. Sabemos que tienes un problema relacionado un poco a la hipersomnia. ¿Cómo es tu día a día en términos de sueño? Mira, a nivel de términos de sueño, yo soy una persona que por lo general me acuesto muy temprano. Bueno, muchas veces me levanto en la madrugada, me despierto más de seis, siete veces en la madrugada. Al despertar amanezco con cansancio, fatiga y a pesar de que pueda durar más de ocho horas durmiendo, siento que amanezco muy cansado. Correcto. Es decir, no es reparador el sueño. Y nos contabas tras cámaras que muchas veces en el día a día tal vez estás trabajando, pero si es que no estás haciendo una actividad parece que te quedas dormido. ¿Es eso común? ¿Cómo afecta la calidad de tu vida eso? Mira, me afecta en todos los términos porque de profesión soy odontólogo y obviamente me gusta estar actualizado sobre mi profesión. Soy una de las personas que al momento de leerme un libro me puedo quedar dormido. De repente puedo estar en mi cama como toda persona, mandando un mensaje, me puedo quedar dormido y el celular me cae en la cara. Me ha pasado. Obviamente mi calidad de vida ha empeorado en el sentido de que puedo dormir muchas horas, pero no amanezco descansado. Correcto. Es decir, es esa capacidad que yo si es que estoy cansado tal vez dejo el teléfono de lado y me duermo. Otras personas tal vez no pueden controlar esa hipersomnio extrema. Cuando, por ejemplo, tienes alguna emoción fuerte, te estás riendo mucho, ¿ha pasado que tal vez tus músculos tal vez sientas como que te cansas o te da más sueño o eso no tiene relación? Sí me ha pasado y fíjate que en relación a lo que mencionas, me ha pasado con la tenacidad muscular porque obviamente yo he buscado ayuda médica y me han recomendado como, por ejemplo, yoga, gimnasio y honestamente soy de las personas que para tratar de controlar esto, estoy yendo al gimnasio, trato de hacer actividades como yoga, caminar, porque obviamente me invitan a como que me canse más para que en la noche pueda tener una durabilidad más mi sueño. Sin embargo, he utilizado manillas como, por ejemplo, reloj inteligente, donde las manillas me marcan efectivamente que me despierto en muchas horas con frecuencia. Correcto, es decir, todavía no has hecho un diagnóstico específico con el especialista, con una polisonografía, podría ser pues esta la oportunidad pues para que muchas personas como tú tal vez atribuyen estoy cansado, duermo mal, cuando realmente puedan tener un rastorno del sueño que necesita la vigilancia y el seguimiento de un neurólogo, de un especialista. Es decir, que cuando tú vas en un vehículo, ¿alguna vez has tenido esa incapacidad para mantenerte despierto? ¿Te has puesto en peligro? Sí, fíjate que soy de las personas que cuando ve el problema, toma acción. Soy de las personas que no me gusta conducir principalmente de noche, soy de las personas que no me gusta conducir tramos largos y si, no sé, tengo que viajar a Manta, hago muchas paradas en el camino. En una oportunidad tenía como 22 años y en un trayecto de un camino de dos horas, me quedé dormido por segundo y cuando desperté estaba en la autopista y mierda, moví el volante o el timón, pero eso puede causar un accidente a terceros. Entonces, tomo acciones. Y esto es muy común, a veces nosotros, tal vez ocho horas ya nos empieza a dar sueño en la noche, pero claro, en periodos tan cortos. Por eso es peligroso que estos pacientes manejen, inclusive en el día, y es importante que busquemos ayuda. Finalmente, en este sentido, ¿hay alguna forma natural que tú te tomas mucho café, tomas de estas bebidas energizantes, algún tipo de estimulante, alguna de estas cosas? Sí, fíjate que cuando voy a conducir me tomo cualquiera de estas bebidas energizantes y en mi consulta privada soy de las personas que se toma hasta cinco tazas de café en el día para mantenerse activo y no quedarme dormido en mi sitio de trabajo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Vean ustedes, hemos tenido la perspectiva desde la visión del paciente, que obviamente afecta la calidad de vida. Sin embargo, les invitamos a ustedes a que permanezcan con nosotros, porque en el último bloque estaremos ya con el especialista, nuestro colega, el doctor Jorge Pesantes, él es neurólogo, especialista en el sueño, y él nos va a ayudar definitivamente a entender este problema y todos los problemas relacionados a la narcolepsia. Volvemos enseguida. Ya volvemos con El Extraordinario Mundo de la Salud Regresamos con El Extraordinario Mundo de la Salud Hola amigos, ya estamos en la última parte del programa, y hoy tenemos la presencia de nuestro colega, neurólogo, el doctor Jorge Pesantes, él es especialista en el sueño. Doctor Pesantes, ¿la narcolepsia es común en nuestro medio? No, la narcolepsia es un trastorno muy raro en el mundo, tiene una prevalencia del 0.05 por... Sí, es decir, es muy raro en general. Sí, es muy raro. Muy raro. Sí, sí, sí. Pero sabemos nosotros que estas personas, que por ejemplo habíamos nuestro invitado anterior, ¿cómo discernir entre estoy cansado o realmente tengo un problema de sueño donde me puedo inclusive dormir al manejar? Es que hay varios tipos, lo que hay que descartar es la causa de la somnolencia excesiva. Este tipo de trastornos como la narcolepsia corresponden a algo que se llama hipersomnia de origen central, es decir, hay alteraciones en un núcleo en el cerebro que se encarga de producir un neuropéptido que es el que ayuda a mantener el estado de vigilia. Hay que diferenciar de otros trastornos, los trastornos respiratorios del sueño, los trastornos horarios del sueño, medicamentos, trastornos de sueño por turnos de trabajo, que pueden también producir somnolencia excesiva. Pero lo que le caracteriza a la narcolepsia es que la somnolencia en el día es como un ataque de sueño, una necesidad irrefrenable de quedarse dormido. Y los otros síntomas de la narcolepsia, que son la cataplexia, que es la pérdida brusca del tono muscular en relación a un estímulo intenso, a un estímulo afectivo, risa, emociones fuertes, visto que está presente en el 60, 70% de pacientes. El otro síntoma son las alucinaciones hipnagógicas, es decir, los sueños muy reales, muy vívidos durante el sueño. Y hay otro síntoma, porque la narcolepsia es una tétrada de síntomas, que es la parálisis del sueño, es decir, el paciente está quedándose dormido, despertándose, y se despierta, pero tiene parálisis, está inmovilizado. Estos síntomas de la cataplexia, la parálisis del sueño, las alucinaciones, son explicados porque hay una irrupción de las características del sueño REM en otras etapas del sueño o en la vigilia. El sueño REM es una etapa del sueño que se caracteriza por movimientos oculares rápidos, hay alteraciones hemodinámicas, cardiovasculares, hay parálisis muscular, es la etapa en que hay ensoñación. Entonces, estas tres características irrumpen tempranamente en otra etapa del sueño y es parte de los síntomas de la narcolepsia. Así es, justo veíamos, bueno, era interesante, estaba leyendo un poco, decían que me caigo al suelo de la risa, podría tener ese origen de la narcolepsia, pero también nos preocupaba, veíamos algunos videos y reportes de casos, gente que está parada riéndose y se desploma. Así es. Esa sería la narcolepsia más la cataplexia. Esa es la cataplexia, que es uno de los síntomas de la narcolepsia, porque también hay narcolepsia sin cataplexia. Correcto. Sí, hay narcolepsia 1 con cataplexia y narcolepsia tipo 2 sin cataplexia. Pero sí, esa es la cataplexia que puede ser una pérdida generalizada del tono muscular o parcial, que pierde el tono muscular en los brazos, se ponen débiles o el maxilar inferior. Correcto. Y sí puede ser focal o generalizada. Focal o generalizada. Y vean qué importante esto, justo Edgar vino anteriormente, y él no se había hecho nunca una de estas pruebas. ¿Cómo diagnosticamos? Es decir, ¿cómo yo sé cuándo ya realmente mi sueño está fuera de lo normal? Primero, cuando hay afectación en la calidad de vida importante, hay que hacer dos exámenes. Primero, la manifestación cínicas, y segundo, un examen que se llama una polisonografía, que es el registro de algunas variables fisiológicas del sueño durante toda la noche, con el objetivo de excluir otros trastornos del sueño que puedan producir somnolencia excesiva en el día. Lo que decía, amnia del sueño, síndrome de pieles inquietas, movimiento periódico de las extremidades. Y el otro examen es algo que se llama un test de latencias múltiples del sueño, que consiste en el registro de cuatro siestas con registro de electroencefalografía, actividad muscular, electrocardiografía, y se promedia el tiempo que el paciente tarde en quedarse dormido en las cuatro siestas. Es normal que quien hace una siesta se dorma después de 10 o 20 minutos en el día. Si el paciente se queda dormido en menos de 10 minutos, ya hablamos de hipersomnia, leve, moderada o severa, dependiendo del tiempo que tarda en quedarse dormido. Y la otra característica que debemos registrar en el test de latencias múltiples es la presencia o no de las características del sueño REM. El sueño REM normalmente aparece a los 90, 120 minutos en una persona normal. Si en la polisomografía tenemos un inicio temprano del sueño REM, menos de 15 minutos es un hallazgo importante, y si en el test de latencias múltiples tenemos que dura 20, 30 minutos, tenemos registro de sueño REM en dos siestas o en una siesta más, un registro REM muy temprano en la polisomografía, ya hablamos de la narcolepsia. Y el otro examen que debemos hacer es la dosificación en líquido cefalorraquidio de este neuropéptido que es la orexina o hipocretina, que está disminuido en la narcolepsia tipo 1 y puede estar normal en la narcolepsia tipo 2. Y hay otro trastorno también que hay que tener en cuenta que es la hipersomnia idiopática, que hay que hacer el diagnóstico diferencial. En redes sociales nos hacían preguntas sobre este tipo de test, es decir, ¿lo hago en mi casa, me mandan un equipo y se monitoriza o tengo que ir al consultorio del doctor que tiene todos los aparatos? No, el test de latencias múltiples tiene que hacerse en un laboratorio de sueño, de neurofisiología. Perfecto, y esto de aquí es algo que nosotros debemos recomendar a las personas. Obviamente en este sentido del sueño es súper importante, hablábamos de la parálisis del sueño, cuando la gente habla comúnmente dice que se le ha posado, o siente que no se levanta, me ha pasado a mí, es muy desesperante, porque uno siente que está despierto, pero no le responden. ¿Este tipo de características en esos pacientes son lo que podría gatillar a que yo vaya a buscar ayuda al neurólogo? Sí, 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 es que, como decía hace un momento, si es que hay compromiso, afectación en la calidad de vida del paciente, hay estos trastornos que no pueden explicarse, deben ser evaluados por un médico especialista en medicina del sueño. Perfecto, excelente, doctor. Bueno, como siempre, son temas súper interesantes, la gente nos hizo muchas preguntas, se nos queda corto el tiempo. Doctor, ¿dónde le podemos encontrar a usted en el centro del sueño? Yo estoy en Neurovida, que es nuestra clínica, estoy ubicada en la Torre Médica 3, oficina 202 y 204. Excelente. Y bueno, ustedes pueden ver los teléfonos, igual del doctor, en pantalla. Es importante que todos nosotros entendamos que el sueño, hay que ponerle mucha importancia, especialmente si conducen tanto accidente de tránsito que puede terminar en desgracia, porque gente tal vez no se ha diagnosticado problemas del sueño. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, como siempre, pues no queda corto, pero les invitamos a ustedes a que nos acompañen la siguiente semana. Síndrome premenstrual, es decir, aquellas mujeres que tienen mucho dolor antes de su ciclo menstrual. Háganos llegar sus preguntas, pues, a la cuenta de Twitter, arroba mundosaludesc, o a nuestro correo electrónico, salud, arroba teleamazonas.com. Les invitamos a que nos vean en el próximo programa. Telemazonas presentó El Extraordinario Mundo de la Salud El Extraordinario Mundo de la Salud